es el cariño este era un buen guantanob dog el que? este era un bien guantanob el chile va a ir al flujo no los 3 chile que van al flujo los chile que van al flujo y van al flujo y que hacen? y van al flujo 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 no, pero van al flujo y van al flujo ahí va ahí va perfecto creo que se está haciendo que sus uñas sean mas puntiagudas esta trabajando sus uñas como las mujeres es igual que el perrito ¿como las mujeres es igual que el perrito? yo me voy a poner una foto en ese trailer yo vine con el melodía wow si si caminamos cuando cambie de ahí, estarán a través de ahí si, la video de ti estuvimos haciendo un video de ayer y con el vlog si ¿Is he vlog? ¿Qué? 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 Me parece que es un aeroplane. Pienso que hay un aeroplane que se fue. Creo que fue en las nubes. Me encanta la aeroplane. ¿Qué pasa? Sí, sí. Pues pronto. ¿Para qué pasa? No, no, no. me encantan sus pestañitas que lindo mira esos que belleza wow esos son buenos los pestañitos esta nunez y es se ¡Suscríbete al canal! El dogino se va a meter al agua Ok Ok, right here Put it down, no worry Se va a meter al agua No tiene miedo El dogino es tonto No tiene miedo Y no está No te pierdas No te pierdas Por windows Por no te pierdas 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 Gracias.